Mariscales de Napoleón, parte 4 Terror Belli, de Cuspacis Terror en la guerra, ornamento en la paz Son las palabras inscritas en cada batuta de los mariscales franceses En Francia, el título de mariscal o maresal se remonta, al menos al siglo XIII Representa la posición más alta posible de autoridad militar Autoridad simbolizada, por una batalla de mariscales El título fue abolido durante la revolución francesa, por ser incompatible con el espíritu igualitario de la época Pero en 1804, Napoleón fundó un nuevo imperio, y restauró el antiguo rango Esta es la guía de Epic History TV acerca de los mariscales de Napoleón Los 26 han sido clasificados de acuerdo con nuestra propia evaluación de sus logros como mariscales Con la guía experta del Teniente Coronel Rémy Port Ex historiador jefe del ejército francés Hasta ahora, hemos conocido a los mariscales Perignon, Brun, Segrurier, Kellerman, Grouchy, Monsey, Poniatowski, Jordan, Bernadotte, Auger, Lefebvre, Mortier, Marmont, Saint-Cyr, Udinot, Víctor y Miura 9. Mariscal Bessier Si hubiera tenido a Bessier conmigo en Waterloo, mi guardia me habría traído la victoria, Napoleón Jean-Baptiste Bessier era hijo de un cirujano, con una educación relativamente próspera en el suroeste de Francia Cuando comenzó la revolución francesa fue voluntario en la Guardia Nacional donde fue enviado a París para unirse a la Guardia Constitucional del Rey Junto con su antiguo amigo de la Escuela Joacham-Nibre Esta unidad pronto se disolvió Pero Bessier permaneció en París Y estaba entre los soldados que defendían el Palacio de Tuileries cuando fue asaltado por la Turba El 10 de agosto de 1792 Como consecuencia, necesitaba salir de París a toda prisa Así que fue voluntario para luchar en el frente de los Pirineos Su valentía y buen sentido le permitieron tener un cargo en la 22 Saba de Cháceos Y se distinguió en la Batalla de Bulu Al ser trasladado a Italia, su amistad con Miura hizo que el comandante del ejército, el general Bonaparte Lo notara lo suficiente como para convertirlo en comandante de su nuevo guardaespaldas conocido como Legit de Bonaparte Bessier se distinguió como comandante de caballería en Italia Y más tarde en Egipto, ganando el ascenso a Brigadier y apoyando lealmente a Napoleón en todo momento Se convirtió en uno de los pocos hombres que Napoleón consideraba un verdadero amigo Cuando Napoleón se convirtió en primer cónsul de Francia en 1799 Recompensó a Bessier con el mando de la Guardia Consular de Élite de Caballería Que lideró con efecto devastador en Marengo el año siguiente En 1804, Bessier se convirtió en Mariscal Más por ser un miembro leal del círculo íntimo de Napoleón que por un gran logro militar El propio Bessier era muy querido, amable, educado y generoso Un católico piadoso y social conservador al que le gustaba empolvarse el pelo a la antigua Su joven esposa, Mary Jan, también era una de las favoritas en la corte, adorada por Napoleón y la Emperatriz Josefina En 1805, Bessier comandó la Guardia Imperial En diciembre de ese año en la batalla de Austerlitz jugó un papel crucial Repeliendo a la guardia rusa en el clímax de la batalla En Eylo en 1807, su escuadrón apoyó la carga de caballería masiva de Miura E hizo sus propios ataques disciplinados para cubrir su retirada Sin embargo, las oportunidades de gloria de Bessier eran limitadas Napoleón siempre retuvo a la guardia como su última reserva, como en Freedland En 1808, Bessier recibió su primer mando independiente importante en el norte de España Lo que hizo que el país estallara en revuelta contra los franceses Bessier reaccionó rápida y decisivamente, asegurando ciudades y caminos clave Luego atacó a las fuerzas españolas en Medina de Rioseco Ganando una victoria aplastante, contra un enemigo que lo superaba en número 2 a 1 Una vez que pasó la crisis inmediata, dudó y no pudo aprovechar su victoria Cuando Napoleón llegó a España, Bessier recibió el mando de la caballería de reserva Un papel que retuvo para la guerra contra Austria en 1809 En mayo, Bessier y su caballería estuvieron entre los primeros en cruzar el Danubio Conmacena ocupando el pueblo de Aspern a su izquierda y Lan sosteniendo a Slinga a la derecha Cuando el comandante austríaco archiduque Carlos, lanzó un contrataque masivo e inesperado Bessier superado en número 4 a 1, hizo una serie de cargas desesperadas, ayudando a salvar al ejército del desastre Tuvo un alto precio Bessier y su caballería actuaron con valentía Pero esa noche una larga disputa con el mariscal Lan casi llegó a los golpes Cuando Lan acusó a Bessier de quedarse atrás El asunto no llegó a más Ya que Lan fue herido de muerte al día siguiente Bessier volvió a comandar la caballería en Bagram Liderando un gran ataque para cubrir el redespliegue de Macena al ala izquierda Cuando comenzó la carga, una bala de cañón mató al caballo de Bessier y lesionó la pierna de Bessier Un rumor llegó a la guardia imperial de que Bessier estaba muerto Algunos veteranos empezaron a llorar por su antiguo comandante hasta que les aseguraron que solo estaba herido Fue una gran bala de cañón, le dijo Napoleón a Bessier, hizo llorar a mi guardia Como católico devoto, Bessier criticaba el divorcio de Napoleón de la emperatriz Josefina Lo que llevó a que perdiera un poco su aprobación En 1811 fue enviado de regreso a España para comandar el ejército del norte Encontró una situación imposible, una insurgencia generalizada y tropas y suministros insuficientes Le escribió sin rodeos a Napoleón, afirmando que los franceses debían ceder territorio Algo que el emperador nunca permitiría A pesar de toda su piedad y nodales refinados, Bessier ordenó su parte de ejecuciones y represalias En su intento de pacificar el norte de España Métodos brutales utilizados por muchos comandantes franceses en este conflicto Más tarde ese año, unió fuerzas con el ejército de Portugal del mariscal Macena Para enfrentarse al ejército de Wellington en la batalla de Fuentes de Oñoro Pero fue ampliamente acusado de negarse a enviar su caballería para apoyar los ataques de Messina Desafortunadamente para Napoleón, este era el típico comportamiento de muchos de sus mariscales en su ausencia Preferían ver fallar a otro mariscal que ayudarlos a ganar toda la gloria En 1812, Bessier acompañó a Napoleón a Rusia Al mando de su guardia de caballería Dado que la guardia se mantuvo en reserva Vio poca acción hasta la retirada Pero dirigió la vanguardia abriendo camino para los supervivientes El desastre en Rusia dejó a Bessier gravemente desmoralizado Pero estaba decidido a cumplir con su deber Ahora sirviendo una vez más como comandante de caballería de Napoleón en ausencia del mariscal Miura El 1 de mayo de 1813, Bessier estaba explorando posiciones enemigas antes de la batalla de Lutzen Cuando una bala de cañón lo golpeó en el pecho, matándolo instantáneamente Su muerte le robó a Napoleón un comandante confiable Y uno de los últimos amigos que le quedaban Seguramente es una gran pérdida para ti y tus hijos Escribió Napoleón a la viuda de Bessier Pero una pérdida aún mayor para mí Jax Macdonald padre era un hombre escocés que apoyó a Bonny Prince Charlie en su intento por tomar el trono británico en 1745 Después de que esto terminó en derrota en Cologen La familia huyó a Francia Inspirado por los cuentos de la guerra de Troya Macdonald eligió una vida militar y se convirtió en teniente del regimiento irlandés de Dillon Una unidad francesa compuesta principalmente por inmigrantes irlandeses En las guerras revolucionarias se ganó la reputación de oficial trabajador Inteligente y valiente y sirvió como ayudante de campo del general Dumourie Al mando del ejército del norte Se distinguió en la famosa victoria de general en Gemap Allanando el camino para un rápido ascenso De teniente a general en solo dos años Lideró bien su división durante las campañas en Holanda y Alemania Y formó un vínculo estrecho con uno de los comandantes más exitosos de Francia de este periodo El general Moreau En 1798 fue enviado a Roma como gobernador y más tarde comandó el ejército de Nápoles Fue convocado al norte el año siguiente para reforzar el ejército italiano de Moreau Y estuvo a punto de morir en una escaramuza con la caballería austríaca Y mientras todavía sufría sus heridas Su ejército fue derrotado en Trevia por una fuerza de coalición mayor comandada por el gran general ruso Suboro Pero la propia conducta de MacDonald ganó la aprobación del general Bonaparte entre otros Más tarde ese año ayudó a Napoleón a tomar el poder En el golpe de estado del 18 de Brumario garantizó la lealtad de las tropas en Versalles Fue recompensado con el comando del ejército en Suiza Y ese invierno llevó a sus hombres a través de los Alpes para atacar a los austríacos en Italia Su marcha fue mucho más desafiante y peligrosa que la de Napoleón Pero nunca fue inmortalizado de la misma manera En 1804 el ex comandante general de MacDonald El general Moreau fue arrestado y acusado de participar en un complot para asesinar a Napoleón MacDonald defendió la reputación de su amigo Un acto de lealtad típico del hombre Pero desastroso para su carrera Moreau fue exiliado MacDonald fue puesto bajo vigilancia policial y se retiró a su finca en desgracia Pasaron cinco años antes de que Napoleón Desesperado por altos comandantes experimentados Le pidiera que sirviera como asesor militar de su hijastro de 27 años El príncipe Eugenio Que comandaba el ejército de Italia MacDonald y Eugenio trabajaron bien juntos Ahuyentando a los austríacos y con una marcha asombrosa Se unieron a Napoleón cerca de Viena Justo a tiempo para la batalla de Bagram El segundo día de la batalla fue el momento de MacDonald Al que el emperador le confió el ataque principal al centro enemigo Formó sus tropas en un gigantesco cuadro abierto Y avanzó hacia un granizo de fuego Napoleón, mirando a través de su telescopio, exclamó varias veces El costoso ataque de MacDonald ayudó a asegurar una gran victoria Al día siguiente, Napoleón fue a buscarlo al campo de batalla y lo saludó con las palabras Seamos amigos a partir de ahora Has actuado con valentía y me has prestado los mejores servicios En el campo de batalla de tu gloria Donde te debo una gran parte del éxito de ayer Te nombro mariscal de Francia Te lo has ganado durante mucho tiempo Además, MacDonald recibió el título de duque de Taranto Y una gran pensión Pero como probaría el tiempo Su lealtad permanecía con Francia Y no con Napoleón MacDonald pasó un año infeliz en Cataluña Al mando de tropas en lo que consideró una guerra inmoral En sus memorias, incluso elogió la noble y valiente resistencia de los españoles En 1812, se le dio el mando del décimo cuerpo para la invasión de Rusia Este cuerpo compuesto por tropas alemanas y aliados prusianos reacios Custodiaba el flanco izquierdo de la invasión y tenía una campaña relativamente tranquila En diciembre, los prusianos acordaron repentinamente un armisticio con los rusos Dejando los restos leales del núcleo de MacDonald para luchar por su camino de regreso a Polonia En 1813, Napoleón confió en MacDonald como uno de sus alguaciles superiores En agosto, le dio el mando de las fuerzas Vigilando el ejército de silencia del general Blocker Pero cuando MacDonald avanzó a través del río Katzbach Las lluvias torrenciales y las inundaciones provocaron el caos entre sus tropas Justo cuando se encontraron con el ejército de Blocker Blocker lanzó un ataque inmediato y el ejército de MacDonald fue derrotado Miles de sus nuevos reclutas se rindieron o desertaron Cientos fueron arrojados al río MacDonald asumió toda la responsabilidad por el desastre Aunque su falta de caballería y algo de mala suerte también fueron los culpables Sin duda, Napoleón siguió respetando el juicio militar de MacDonald Continuó al mando del onceavo cuerpo y estuvo en el centro de los combates en Leipzig Dos meses después MacDonald estaba con la retaguardia cuando comenzó la retirada francesa Y se sorprendió al ver el caos que envolvía al ejército Cuando el puente de Elster fue volado demasiado pronto El mismo quedó atrapado en el lado equivocado del río Y logró nadar bajo el fuego enemigo hasta ponerse a salvo MacDonald continuó sirviendo a Napoleón como un comandante leal y confiable Durante la campaña de 1814, sirviendo efectivamente como su adjunto en varios momentos clave A diferencia de la mayoría de los mariscales MacDonald nunca estuvo bajo el hechizo de Napoleón y siempre le dijo lo que pensaba el emperador Esto en sí mismo fue un servicio valioso aunque a veces dio lugar a acaloradas discusiones Quizás inevitablemente en abril, fueron MacDonald y Ney Quienes tomaron la iniciativa para confrontar a Napoleón con los hechos de su situación La guerra estaba perdida y debía abdicar Napoleón nombró a MacDonald como uno de los tres hombres que negociaría con los aliados Y le dijo a su ministro de Relaciones Exteriores El marqués de Colancorp, a MacDonald no le agrado Pero es un hombre de palabra y de altos principios Y se puede confiar en él En su último encuentro, unos días después Napoleón le dijo a MacDonald No te conocía bien Tenía prejuicios contra ti He hecho tanto por tantos otros que me han abandonado Y tú, que no me debes nada, has permanecido fiel Aprecio tu lealtad, demasiado tarde MacDonald fue mantenido como asesor militar por la restaurada monarquía borbónica de Francia Continuó diciendo lo que pensaba Tanto así, que Luis XVIII lo apodó, su franqueza Durante los cien días, MacDonald permaneció leal al rey e intentó reunir tropas Para luchar contra Napoleón Cuando vio que esto era inútil Escoltó al rey a un lugar seguro en Bélgica Luego regresó a París Donde se negó a reunirse con Napoleón Después de la derrota en Waterloo Fue puesto a cargo de desmovilizar los últimos elementos de la Grande Armée de Napoleón Y ayudó a muchos oficiales a escapar del arresto de los Borbones MacDonald era un comandante metódico, confiable, aunque poco espectacular Pero se distinguió sobre todo por su falta de vanidad o ambición personal Su total lealtad a Francia y su voluntad de decir lo que pensaba Virtudes que eran demasiado raras entre los mariscales de Napoleón 7. Mariscal Macena Cobró vida cuando estaba rodeado de peligro Cuando era derrotado, siempre estaba listo para comenzar de nuevo como si fuera el vencedor Napoleón Macena nació en Niza En ese momento técnicamente no formada parte de Francia Sino del reino de Piamonte Cerdeña Su padre, comerciante, murió cuando él era joven Así que escapó al mar y luego, a los 17 años se alistó en el ejército francés Rápidamente fue nombrado sargento Pero un plebeyo no podía ascender más alto en el ejército real Por lo que después de 14 años de servicio, renunció Cuando comenzó la revolución francesa se volvió a alistar en un batallón de voluntarios local Macena, sumamente seguro de sí mismo e imperturbable ante cualquier desafío Fue elegido para comandar el batallón y lo dirigió con éxito contra los austríacos y el frente piamontés A pesar de su falta de educación demostró ser líder de combate instintivo Pronto fue ascendido a brigadier Y luego de liderar un exitoso ataque en el sitio de Toulon Fue nombrado general de división Obtuvo una impresionante victoria sobre los austríacos en Loano en 1795 Y cuando el general Scherer, comandante del ejército de Italia dimitió por falta de apoyo del gobierno en París Muchos esperaban que fuera reemplazado por Macena En cambio, el trabajo fue para el general Bonaparte de 26 años 11 años más joven y mucho menos experimentado que Macena Pero con mejores conexiones políticas Sin embargo, Napoleón y Macena trabajaron juntos de manera brillante Macena comandó su vanguardia y jugó un papel importante en varias de sus primeras victorias En los informes, Napoleón describió a Macena como activo, incansable, audaz Ganó tantas batallas, que Napoleón lo aclamó, lo enfante de la victoria El niño mimado de la victoria Sin embargo, Macena era conocido por extorsionar grandes sumas a los italianos locales Mientras sus propias tropas pasaban hambre y sin paga En 1798 Macena recibió su primer mando independiente, el ejército de Suiza La primavera siguiente, después de las derrotas francesas en el Rhin y en Italia La responsabilidad de la defensa de Francia quedó en sus manos En lugar de esperar a ser rodeado, atacó Obtuvo una brillante victoria sobre las fuerzas austríacas y rusas en la batalla de Zürich Premiado con el mando del ejército de Italia Macena dirigió una heroica defensa de Génova en 1800 Finalmente, morían de hambre y se rindió Pero su tenaz defensa le dio a Napoleón tiempo suficiente para cruzar los Alpes y derrotar a los austríacos en Marengo Físicamente exhausto por esta última prueba, y rodeado de acusaciones de corrupción Macena fue llamado a París y se retiró parcialmente Cuando Napoleón lo nombró mariscal en 1804 Parecía claramente decepcionado y, al ser felicitado, comentó Somos 14 Pero Macena fue uno de los pocos mariscales que demostraron su valía en el mando independiente Lo que lo convirtió en un activo invaluable para Napoleón En 1805, fue llamado al servicio activo y se le dio el mando del ejército de Italia en la guerra contra la tercera coalición Macena mantuvo ocupado al ejército del archiduque Carlos en Italia Mientras que el emperador lograba sus grandes victorias en casa y en Austerlitz En 1806, Macena supervisó la ocupación del reino de Nápoles, ordenando brutales represalias contra la resistencia local En 1807, comandó el quinto cuerpo en Polonia Pero su papel cubriendo Varsovia significó que se perdiera las principales batallas de Eilu y Friedland Más tarde ese año, mientras cazaba con el emperador y su séquito en Fontainebleau Le dispararon accidentalmente en la cara y perdió el uso de un ojo Napoleón con un disparo terriblemente malo debía ser el culpable Pero el leal Mariscal Bertier tomó la responsabilidad La guerra contra Austria en 1809 Vio a Macena de vuelta cercano a su mejor momento Su núcleo formó la vanguardia para el cruce del Danubio Y luchó ferozmente para mantener el pueblo de Aspen contra una arremetida austríaca abrumadora Macena estaba en todas partes Mostrando su habitual frialdad bajo ataque y cuando se le ordenó retirarse En resumen, sus tropas cruzaron el río en buen estado La batalla fue una derrota, pero Macena había sido espectacular Juntos, él y el emperador supervisaron los preparativos para el próximo intento de cruzar el Danubio seis semanas después Los austríacos los estaban esperando en la batalla de Bagram Debido a un accidente a caballo unos días antes, Macena tuvo que comandar su cuerpo desde un carruaje Fue un buen objetivo para los artilleros austríacos Pero aún pudo organizar un complejo redespliegue de su cuerpo en el punto álgido de la batalla Cubierto por la carga de caballería del mariscal Bessier La audaz maniobra de Macena aseguró el flanco izquierdo francés y un elogio más de Napoleón Macena ya noble como duque de Rivoli recibió un nuevo título Príncipe de Sling y otra recompensa menos bienvenida El mando de las fuerzas francesas para la invasión de Portugal Macena se mostró profundamente reacio a ir y se quejó amargamente de su nombramiento Estaba mostrando claros signos de agotamiento y estaba plagado de reumatismo y problemas pulmonares Cuando llegó a España, el general fue y observó Solo tiene 52 años, pero se ve como de más de 60 Ha perdido peso y ha comenzado a encorvarse Su mirada, desde el accidente en el que perdió un ojo, ha perdido su agudeza Sus subordinados, ya decepcionados por su apariencia Se indignaron de que el mariscal también decidiera traer a su amante Mal disfrazada de oficial de dragones La invasión francesa de Portugal resultó un desastre Desecha por las tácticas de tierra arrasada de Wellington Una población y un terreno hostiles Y el propio liderazgo letárgico de Macena Los comandantes de su cuerpo, especialmente el mariscal Ney Fueron mordaces con su conducta En Busaco, Macena desperdició vidas con un innecesario ataque frontal a una fuerte posición británica Cuando llegó a Lisboa, encontró la ciudad protegida por nuevas fortificaciones Las impenetrables líneas de Torres Vedras Macena esperó refuerzos que nunca llegaron en las afueras de Lisboa Mientras la enfermedad y las incursiones guerrilleras cobraban el precio a su ejército Cinco meses después, volvió a cruzar las montañas hacia España Dejando tras de sí una serie de pueblos devastados El verano siguiente, en Fuentes de Oñoro Macena atacó una vez más al ejército de Wellington y A pesar de muchos duros combates, nuevamente no logró una clara victoria Culpó al mariscal Bezier por su falta de apoyo Pero la paciencia del emperador había llegado a su fin Envió al mariscal Marmon para reemplazar a Macena Y cuando se volvieron a encontrar, lo saludó con las palabras cortantes Entonces, príncipe de Sling, ¿ya no eres Macena? La salud de Macena estaba ahora en fuerte declive Nunca volvió a tener un mando importante Aunque fue llamado en 1813 para supervisar un distrito militar en el sur de Francia Murió después de una larga enfermedad en 1817 En su mejor momento, Macena fue un magnífico comandante, incisivo y peligroso Pero ya había superado su mejor momento cuando se convirtió en mariscal Sin embargo, había suficientes destellos de su antigua brillantez para preocupar a sus adversarios El duque de Wellington comentó una vez Cuando Macena se opuso a mí en el campo, nunca dormí cómodamente Bessier, MacDonald, Macena, ya hemos visto 20, nos quedan 6 más Únete para la próxima parte de los mariscales de Napoleón Revelaremos los 6 mejores Espéralo pronto Y por supuesto, gracias a nuestros seguidores de Patreon por hacer posible Epic History TV Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar al canal Obtén acceso anticipado sin anuncios y ayuda para elegir temas futuros También puedes seguirnos en Facebook, Instagram o Twitter Para obtener contenido histórico adicional y actualizaciones periódicas ¡Gracias!